Pues el partido está un poquito anárquico, a ver quién le echa el lazo. Juega Lapro. Ahí viene el argentino, busca la penetración, el más listo. Canasta, canasta, canasta. Se multiplica. Lapro. Lapro Vítola, la penetración, aguanta Lapro tabla, canasta. De Nicolás, Lapro Vítola, empata, 53 el partido. Ahí está jugando Joko Baitis. Rocas afuera para Lapro, desde ahí, Lapro. ¿Cómo estás? Nicolás, Lapro Vítola, de tres. Y ese es el bloqueo de Sanli, fijate, se queda ahí en el bloqueo de Howard. Por su mano dominante, como buen zurdo, por la izquierda, es terriblemente efectivo.